Aúllables, que tal lobitas bonitas y lobos fieros, pues una vez más su amigo y servidor Iván Lobo en un video más de este canal Y pues les estoy dando la bienvenida a este 2020, rápido se fue el tiempo, fíjense que se expone que este video tenía que ser el video del cierre del año 2019 Y apenas lo estamos elaborando ya que pues diciembre fue un lleno de actividades para nosotros Y pues les quiero dar mi cordial saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes para que en este 2020 cumplan todas sus metas, todo lo que se propongan Lo logren con mucho éxito y pues déjenme comentarles que diciembre es uno de los meses más importantes y más queridos por mi Ya que en este mes muchos de los integrantes de mi familia cumplen años, incluyendo a mi el 2 de diciembre, el 7 de diciembre mi hija, mi sobrina el 9 de diciembre y mi papá el 21 de diciembre Además pues también tuvimos algunos eventos, vamos a compartir algunos de los mejores momentos de mi cierre de año 2019 Ya saben que estuvimos por ahí concursando en este evento de Cantarret, el cual logré ganar en primer lugar por compartidas Gracias a todos ustedes, mis amigos y seguidores de Facebook y de Youtube que estuvieron compartiendo mi video También estuvimos presentes en algunos eventos, en algunas expos de anime, ya saben que a mi me late esta onda del cosplay Pues siento que es chido interpretar a un personaje y pues mi personaje favorito es Benon, ya se la saben Y por supuesto también tuvimos algunos eventos, así que pues como les había prometido también vamos a mandar saludos a todos los seguidores A todos los que escribieron en el Facebook, quieren sus saludos y se los vamos a mandar terminando este video Bueno, en este video les voy a mostrar lo que fue el evento de la entrega de Primos Cantarret 2019 En el cual pues yo fui acreedor en primer lugar por compartidas gracias a toda la gente que estuvo compartiendo el video de Facebook Y pues espero que sea de su agrado, un abrazo y posteriormente estaremos haciendo un video más Donde estaremos mostrando los videos de la expo anime de Freaky Grishmas en Orizaba, Veracruz Así que pues, ¡Aúllables! ¡Aúllables mi gente! ¿Qué tal amigos de seguidores? Toda la gente que me siga ahí en Youtube Una vez más su amigo y servidor Iván Lobo Y en esta ocasión nos encontramos en lo que va a ser la entrega de Premios Cantarret 2019 Este pues concurso de una plataforma digital que promueve el talento Ganamos el popular Gracias a todos ustedes que nos estuvieron apoyando Gracias a todos los que compartieron, los que recusieron el video Y pues vamos a estar compartiendo pues un poco de lo que es la entrega de Premios Cantarret 2019 ¡Acompáñenme! ¡Es el Iván Lobo! ¡Aúllables! ¡Aúllables! Él fue ganador de compartidas de su video Y bueno, Iván Lobo está con nosotros ¡Guerda un aplauso para él en Cantarret 2019! ¡Aplausos! 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 Y nosotros Iván Lobo Y ya nos comentabas que llevas tiempo componiendo y haciendo música Así es, ya desde sus 10 años también Te haces lo que se pasa Y tus redes sociales para que la gente te conozca Tienes trabajar algún día en Youtube, no sé, comentanos Bueno, pueden seguirme y suscribirse a mi canal en Youtube Estoy como Iván Lobo Y también tenemos como Iván Lobo y tenemos demasiado temas Gracias Iván, pasa al escenario ¿Puedes tomar un micrófono o este? Ok ¡Guerda el aplauso para Iván Lobo! ¡Gracias! 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 ¿Para que se animen a seguir adelante? ¿Para que se animen a seguir con sus metas? ¿Ya que pues a veces en la vida hay tropiezos? ¿Hay cosas negativas? ¿Pero siempre tienes un objetivo? ¿Hay que seguir hacia adelante hasta lograrlo? ¿Siempre se puede? Bien, date cuenta de que esta vida es como un viaje En el cual no hay que ir deprisa, sino que hay que caminar lento Vive, sonríe, respira, disfruta del viento Agradece a Dios por cada momento Vive feliz y vive contento Vive, sonríe, respira Minuto a minuto, disfruta de la tira Vive, sonríe, respira Y saca de tu corazón toda la tira Vive, sonríe, respira Vive, sonríe, respira Vive, sonríe, respira Minuto a minuto, disfruta de la tira Y me inspira, mira Gracias yo le doy a Dios por un nuevo día Veo el sol que me hace y me castiga Es la carrera de la vida, me fatiga Todo lo haces y con buenas noches, mi enemiga Solo quiero decirles que tú nos bendiga En su camino, en su sendero Yo me tire cantando lo que es muy verdadero Con el corazón, quito solo por dinero Para la actitud, ya no sea más pesimista Verás que la vida tira mejor si tú eres opulista Esta vida que está lista esperándote a la conquista De tu sueño y la pelo Deja de arrastrarte por el suelo Abre por las alas y emprendes bueno Veas que si no quieres tú eres todas hasta el cielo Verás que de lo alto llega a tu consuelo Este es donde verás encontrarte otra manera Recorda que la forma que ya son flores en primavera Así que con paciencia que siempre triunfa El que persevera, el que persevera Seguro que alcanza Este rap es la balanza Mensaje de esperanza Para toda mi raza Y espero de corazón que la vida encuentre Una motivación más grande para seguir adelante Ama a Dios como el alma Y a tu semejante como a ti mismo Déjate vivir con egoísmo Rompe esa atadura que es la amargura Y sigue tu destino con la intención más pura Porque sabes Cada nuevo amanecer Tienes el poder de hacer lo que quieras hacer Solo basta creer a Dios para agradecer Estoy agradecido con la vida Pues cada lado padre, madre, hermana, sobrina Es una familia Sigo recorriendo milla tras milla Dejando olvidar todo lo pasado Voy pensando en el futuro Voy pegando duro Derribando pa'l pie duro Me relato y despido aire puro Inhalo, exhalo Me levanto, deshalo Veo cada nuevo día Toma un regalo porque se hunda a segundo Cambia este mundo Tú eres tu destino y tu rumbo Buenas vibras yo te dejo Para que disfrutes a lo rotundo Tan solo vive, sonríe, respira Y tu camino de su planeta gira Vive, sonríe, respira Y saca de tu corazón Toda la ira, toda la ira Reciba el lobo dejando buena Agu, llave, respira Yeah, yeah Ahí está mi gente Muchas gracias a todos Muchas gracias por hacer este tipo de eventos Que empiezan al talento Y pues felicidades a todos Porque participaron, éxito Y vamos a seguir adelante Que Dios me los regida Es el Iván Lobo Aúllame Fuerte un aplauso para Iván Lobo Fuerte un aplauso para Iván Lobo Muchísimas gracias Un aplauso para Martín Gracias por la invitación a nosotros Fuera que vuelve a participar en Cantarret 2019 Y bueno tenemos unos pequeños detalles Para que sigas participando Porque viene Cantarret 2020 ¿Ok? Claro que sí Gracias Redes sociales Iván Lobo En Facebook Y también en Youtube Iván Lobo Ahí hay más temas de Cerrar conciencia Para todos Gracias Gracias a ti por estar con nosotros Te damos un pequeño tip Te damos Un aplauso para él Un aplauso para él Un aplauso para él Un micrófono De plaza musical disponible Creo que nos hicimos Tiene un pequeño incentivo Un poquito Gracias Iván Pasa tu lugar Muchísimas gracias Como no son los lugares De Compartidas Y por ahí De los lugares Ahora toquen ¡Suscríbete! 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 Tenemos a Iván Vázquez Sánchez, Iván Lobo, tenemos a Rosana Valderas, Max Emiliano Villares Hermosillo, tenemos a la señora María del Carmen Ruiz Pérez, nos la puedan pasar con nosotros, ¿o ya se fue? Ok, ahí viene la señora María del Carmen Ruiz Pérez, felicidades, así que les voy a pedir un fuerte aplauso para ellos, los participantes de Canta Red 2019, que se atrevieron a participar, a subir su video, aquí con nosotros señora María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por subir su video, y bueno, ahora sí, DJ, subele a la música, porque así damos por terminado Canta Red 2019, esta gran historia, y fuerte aplauso para los participantes y para todos ustedes. Y pues mi gente, bueno, pues esta fue una parte de lo que se vivió en la entrega de premios Canta Red 2019, gracias a todos por su apoyo, de verdad se los agradezco muchísimo, espero que se sigan pues conectando y sigan pues reproduciendo los videos de mi canal Iván Lobo, para este 2020 pues seguiremos trabajando, haciendo nuevos videos, subiendo nuevos temas, así que pues les deseo también un excelente año, sigan hacia adelante con todos sus proyectos, es el Iván Lobo Aúllables Cuidate hermano Un apetito no? Vamos Sociales, gracias, les quiero agradecer nuevamente por haberme apoyado a ganar este Canta Red 2019 Bueno amigos y amigas, pues lo prometido es deuda y aquí tengo los saludos para todos ustedes Que me pidieron saludos, saludos para mi amiga María Luisa Bernal, dice buenos días amigo, mucho éxito También para mi amiga Carol, para mi amiga Carol allá en Cancún, saludos amiga, me dice mucho éxito Dice también para Tali Osecat, dice bendiciones y que sigan los proyectos, saludos para mi amiga Tali También para Noyoloxin Tehuacán, dice no te olvides de mis saludos amigo, claro que no amiga Saludos para Noyoloxin, el mejor pulque de Tehuacán, claro que sí, también saludos para Nancy Velázquez, yo quiero saludos, saludos Nancy También para Pamelita Ginés, dice que tu inicio de año traiga muchas bendiciones para ti y tu familia Muchas gracias amiga, saludos Pamelita, también para ti bendiciones También para De La Rosa Tenoch, dice saludos Iván Lobo desde Tultitlán, Estado de México Saludos carnal Tenoch, también para José Alberto Ortiz, dice saludos y mucha suerte, mucho éxito y bendiciones Saludos también para mi prima Estrella Santos, dice hola primo me da gusto que sigas haciendo lo que te apasiona Saludos, saludos y abrazos prima para ti y para toda tu familia, excelente inicio de año También para Naye Torres, saludos amiga Naye, me dice éxito Para Teresa García, dice hola amigo, yo quiero mis saludos, no se te olvide, bendiciones Claro que no amiga Teresa García, bendiciones, feliz inicio de 2020 También para Armando Luna, dice no te olvides de La Vieja Escuela, saludos bro, buena vibra, claro que no carnal Saludos para toda la raza, para todos mis carnales de la Gilberto Valenzuela Vera Saludos para toda la raza, también para Catahuases, BZK, dice yo lobito, saludos y muchas bendiciones, saludos carnal Catahuases También para Naye Vázquez, dice Iván Lobo, bendiciones y muchísimo éxito, saludos amiga Naye Para José Hernández, que onda carnal, saludos a toda la familia Hernández, saludos José, éxitos, dice saludos carnal Para Fabián Sánchez, que onda hermano, me da gusto saber que aún sigues en lo tuyo, saludos, saludos carnal Y gracias a toda la gente que me ha apoyado, pues aquí seguimos firmes con este propósito de llevar rap consciente Y entretener y ya saben pasar un buen rato con todos ustedes Saludos también para mi amigo Jairo Pedraza Sánchez, saludos para Jairo Pedraza y para toda su familia, para toda la familia Pedraza Dice mucho éxito, bendiciones Saludos carnal Para el más, Todonte García, hey carnal, aquí ya sabes apoyando a Uyables desde Cachapa, Veracruz Ya sabes carnal, un abrazo y échale ganas, feliz inicio de año También para Quique Huerta Jiménez, dice espero mis saludos carnalito, buena vibra, claro que sí amigo Quique Para Quique Huerta Jiménez, ya sabes, pásatela chido, bendiciones, ánimo Dice, que Dios te bendiga mi lobo, échale ganas, éxito mi carnal, saludos Ángel Bustamante, saludos mi buen Ángel Bustamante, pásatela chingón También para Francisco Flores, que nos desea éxito, dice Y pues para todo lo que se viene, va carnal, mucho éxito también Para mi buen amigo, Comics Arteria Para el Comics Punk, dice y Arteria Punk, saludos carnal Buen 2020, veinte, rífense en lo que ya saben hacer Saludos para toda la banda Punk, dice Fernanda García, yo también Saludos amiga Fer Vivian Castle, dice A mí me manda saludos amigo Iván Lobo, claro que sí Amiga Vivi, pásatela muy chido Con toda tu familia, que todos tus proyectos Y tus deseos se vuelvan realidad También para Adriana Espinosa, dice ¿Qué onda Iván Lobo? Excelente idea Dice, soy un fiel seguidor desde siempre Y me gusta tu música, un orgullo tehuacanero 100%, Adriana Espinosa Saludos y bendiciones hermano, gracias por el apoyo Y gracias por reportarte y seguirnos También para Alex González KZ, dice bendiciones y éxito Dice, para usted, dice Podría mandar saludos para Alex Saider Saobres mi Alex Saider Pásatela chido Dios te bendiga hermano También para el Bretman, dice No te olvides de mis saludos Bretman Barber, claro que sí Para el buen Bretman Barber Ahí están los saludos También para Carol Rodríguez, dice Que bueno amigo, dice Que pues Abusando un saludito para mis pequeños Ángel y Mayron Gracias, dice Saludos amiga Carol Guadalupe Y saludos para sus pequeños Ángel y Mayron Un saludo Párense un buen inicio de año Y espero que les vaya muy bien También para mi amigo Pepe Antrax Villanueva Saludos para mi buen amigo Pepe Antrax Villanueva Y dice, ahí me manda saludos para mi bro Aquí en Los Ángeles Aullando, dice Como fiera siempre Representando a la bandera Claro que sí Mi buen Pepe Antrax El buen Boker Juan Allí están los saludos para Los Ángeles Para toda la raza que está de aquel lado En la Unión Americana Para mi familia Mi tía Liz También saludos para Mi tía Rufina y mis primas Y Dalí también También saludos para mi amiga Mar Franco Dice, éxito Iván Saludos amiga Marlene Pásatela muy chido Un fuerte abrazo Y mucho éxito para el 2020 También para Vale Córdoba Dice, muy buena música Bendiciones Al cien Ya estás amiga Vale Dice también para Osita García A mí saludos amigo Iván Lobo Aúya Bles Osita García También para Vázquez Sixto Rubí Mucho éxito Que Dios te bendiga Me dice mi amiga Vázquez Sixto Rubí También muchas bendiciones Mucho éxito Vela Salvatore Un abrazo amiga Pásatela muy bien En este inicio de año Dice Denise Valiente Espinosa También para Miguel Casanova Saludos mi hermano Buena vibra brother Ya estás Mi buen Miguel Casanova Ángel F. López Manda saludos para mí Para mi novia Michelle Y también Saludos Ya estás Ángel F. López Carnal Jesús Sánchez Que hay para Tu mero valedor Claro que sí También para Isabel García Para Jesús Sánchez Pedraza Que onda mi bocho Pásatela chingón Para Janeth Maldonado Dice A mí saludos Aúya Bles Hola amiga Janeth Maldonado Pásala muy bien Echale ganas Bueno para Julio César Pedraza Sánchez Que nos pide saludos para él Y para María Luisa Valerio Amaro Aúya Bles Buen amigo César También para Carlos Sánchez Aúya Bles Saludos Tere Para Carlos Sánchez Dice Para mí Para mi esposa Gloria Teresa Saludos Saludos amigo Carlos Y también para su esposa Gloria Teresa También para El Tony Morrison Que onda carnal Es el Tony Morrison Saludos carnal Saludos a la familia Párensela bien Feliz Año 2020 Hola También dice Saludos para tu amigo Amiga Leo Que no se te olvide Ja 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 Saludos también para José Faustino Valderas Pacheco Feliz año Dice Próspero año nuevo Ah carnal También para Cita García Dice Soy tu nueva seguidora Dice Aquí estamos Te conocí en una combi Me gustó tu música También para Cita García Dice Yo soy tu nueva seguidora Por aquí estamos Te conocí en una combi Me gustó tu música Saludos para ti Gracias amiga Cita García Por seguirnos Abraos saludos También para Salas Román Ya bro Yo Para Salas Román Que dice yo bro Saludos Ya estás carnal También para Yanet Martínez Dice mil bendiciones Dice mil bendiciones Mil bendiciones Iván Lobo También saludos para Yair Mar Dice ya te la sabes carnal Tehuacán represent Iván Lobo ya se la sabe carnal Dice Francisco Martínez Ramírez También saludos También saludos Dice no te olvides de mi hermano Para Luz Escobar Velázquez Mi amiga Mi seguidora Mi fan Fiel siempre Como siempre Dice también para Oscar Espinosa Para Joseph Mendes Saludos hermano Arte visual Un abrazo Y bueno pues Esos fueron los saludos Para toda mi gente Para todos ustedes Que me siguen en redes sociales Y les recuerdo Que posteriormente a este Vamos a tener el video De los eventos De cosplay Donde estuvimos representando A Beno Nos fuimos a Orizada Veracruz Al Freaky Christmas También en Tehuacán En el La Expo Anime Tamagotchi Bueno mi gente Pues vamonos Reyes No olvides suscribirte al canal Y activar la Campanita de notificaciones Vamos a tener Muchos videos este año A un job list